Música Música Cuanto cambia mi ciudad hoy día Maipú tierra de trabajo Entre amor, ladrillo y vida Lejos duermen Proceres y glorias Desde la hacienda al espejo Se empieza a escribir La historia La imagen de ese abrazo Que no acaba Abrazo de la última Batalla América no olvida En su conciencia Si yo un día de abril La independencia Serás por siempre Maipú Eteno Maipú Nosotros simples pasajeros De tu luz Siempre Maipú Eteno Maipú El templo guarda Los recuerdos En la cruz Brotan en las rosas La farfana Mujeres enamoradas De San Luis la rinconada La plaza mayor Nos da alegría Nuestra media luna Canta Su folclore Y fantasía La imagen De ese abrazo Que no acaba Abrazo de la última Batalla América no olvida En su conciencia Si yo un día de abril La independencia Serás por siempre Maipú Eteno Maipú Nosotros simples pasajeros De tu luz Siempre Maipú Eteno Maipú El templo guarda Los recuerdos En la cruz Serás por siempre Maipú Eteno Maipú Eteno Maipú Nosotros simples pasajeros De tu luz Siempre Maipú Eteno Maipú El templo guarda Los recuerdos En la cruz El templo guarda 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 Gracias por ver el video.